Mi nombre es Lucila Velaña y me conocen como Lucy Velaña. Cuando mi mamá se vino para acá yo tendría como 8 o 9 años que comenzamos. Esto fue como en el año 55, más o menos, algo así. Este rato que yo conozco de niña, que recuerdo de niña, era algo diferente. Gente muy educada, gente muy humilde, pero gente educada que se podía conversar. Aquí se hacían participaciones de los niños jugando casi con el trompo, con el yoyo, cosas bonitas. Bueno, las casitas se fueron haciendo la gente y las fueron arreglando y remodelando. Después vinieron y pavimentaron el barrio y eso. A mí me gustaría ver el barrio Los Gerasos como una ciudad bonita, limpia y no pierdo las esperanzas. ¡Gracias!